Tanto en el badminton como en lo que sea. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en que voy a intentar algo, ya estoy pensando que hay una posibilidad de que salga mal. Entonces, al cerebro ya le estás dando una cosa que puede salir mal. Entonces, no, voy a hacer esto. Entonces ya le estás diciendo dónde quieres ir. Porque si le dices voy a intentar hacer esto, ¿no? Como si... Claro, digo. Es como voy a entrar un partido, no voy a entrar. Voy a ganar este partido. Bueno, depende del otro. Entraría y diría voy a jugar lo mejor posible. Eso sí ya depende de mí, ¿vale? Pero no voy a intentar jugar lo mejor posible. Pues ya no suena muy confiado, pero no suena muy positivo. ¿Qué es eso? Intentar, no olvidamos. ¿Y alguna cosa más aquí en gestionar las emociones negativas? Que eso os ocurra.